Hola, vamos en esta mañana vamos a grabar lo que es la ejecución del repertorio para esta clase y vamos a empezar con la primer pieza pero no sin antes identificar las posiciones en las manos, en la manera de sentarse, es decir, en la postura a la hora de iniciar una práctica de piano. Para empezar, cuando el alumno viene, es bien importante que nosotros nos fijemos muy bien si es un niño pequeño o es un niño ya más grandecito porque va a haber diferencias. En el caso de un niño pequeño, si es muy bajito, aún vamos a requerir de que le pongamos un pequeño banquito en el área de los pies para que su posición y sus piernas no queden colgando en el aire. Y esto puede ayudarle a mantener una postura correcta. También, si el banco está muy bajo o muy alto, también si no son de los bancos que se ajustan, hay que ver también si lo podemos poner un soporte adicional, alguna madera, algún cojín o algo que pueda ayudarle a tener la posición correcta en las manos. Ok, su distancia entre el banquito y el piano también debe ser la adecuada. Las manos no deben ser demasiado, tenerlas demasiado cerca al teclado o demasiado lejos. Tenemos que mantener una distancia considerable para que pueda mantener todo ese equilibrio. Ok, bueno, vamos a empezar con la primera pieza que se llama Little Things. Ok, vamos a empezar la mano izquierda, vamos a ir tocando por intervalos. Entonces, sería de esta manera. Y repetimos. Es importante mantener siempre un equilibrio en las manos. Siempre tienen que estar de manera curviada y tocando con la punta de los dedos. Ok, siempre evitar una mala posición o dedos planos para que desde el principio el niño, nuestro estudiante, pueda tener una muy bonita postura al tocar. Ok, vamos a pasar entonces con una más. Y vamos a hacer la, vamos a hacer la, vamos a hacer pop song. Pop song que también viene en el repertorio. Ok, también tiene repetición. Así que lo vamos a hacer de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!